Hola, hoy vamos a realizar otro movimiento combinando un drop con el movimiento de malla. Bien, recordamos malla y el golpe será de cadera hacia abajo, y con la otra igual. Bien, realizaremos un malla, en este caso por ejemplo empezamos con la derecha. Cuando la cadera izquierda sube para realizar el otro malla, cortamos el movimiento y en el eje realizamos un golpe abajo. Vuelve a subir un tipo rebote y continúa el malla. Sube cadera, golpea, pa, y... Realizo de espaldas. Es un malla con cortes a cada mitad de cada parte del cuerpo. Esos golpes, yo he realizado un golpe, podemos realizar los golpes que queramos, podemos hacer malla, golpe, golpe, malla, golpe, golpe. Un, dos, un, dos, uno y uno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.